En tiempos de COVID-19, durante semanas el personal de salud ha enfrentado situaciones extraordinarias que los han exigido al límite. Riesgo es la palabra que rige su rutina. ¿A qué están expuestos emocionalmente? Lo que más estamos encontrando es un estrés postraumático agudo que está haciendo que el personal entre en estados de crisis de ansiedad. Algo que nosotros denominamos crisis de angustia, problemas de sueño, alteraciones en el sueño como pesadillas, por ejemplo. Hay una preocupación constante de ser contagiados, de poder contagiar a la familia. Pues ya se empiezan a vincular situaciones que tienen que ver ya con más de 50 días de exposición continua a esta pandemia, a pacientes que tienen síntomas por COVID-19. Ante esta emergencia sanitaria, el equipo de psiquiatría, paido, psiquiatría, psicología y neuropsicología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste estableció una serie de intervenciones para cuidar la salud mental del personal y pacientes del hospital. Tomamos esta iniciativa de atender tanto al personal médico como a pacientes por una línea telefónica virtual. La siguiente iniciativa fue ingresar al hospital a través de ciertos medios que nos permitieran también ver al paciente y tener el acceso a estas áreas donde están viéndose los pacientes con COVID a través de robots. La última modalidad que es la que se está llevando es la detección dirigida al personal con este agotamiento físico y emocional a través de la terapia asistida con CANIS. Harley El Tuerto, un PUG de tres años, es el coterapeuta más famoso del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Harley El Tuerto, pues ha estado funcionando muy bien, pues detrás de este protocolo, pues hay todo un equipo interdisciplinario de asesores, pues ya está empezando a dar contención junto con otras estrategias, las intervenciones grupales que se están haciendo con el equipo médico y de enfermería que se encuentra en las unidades COVID y pues está trabajando in situ directamente en el área donde ellos están trabajando con el objetivo de facilitar para todas las intervenciones. Harley es un coterapeuta, digamos, experimentado. Él ha recibido un entrenamiento durante, pues casi toda su vida, durante casi aproximadamente tres años. Pues la reacción que ha tenido el personal sanitario, pues en un inicio ha sido de sorpresa, de curiosidad. Invariablemente todos sonríen. El objetivo también de la metodología es generar un espacio de interacción que sea lo más libre posible, vigilando las medidas de bioseguridad, pero que permita en esta interacción del personal de manera cercana con nuestro coterapeuta, con Harley El Tuerto. Y pues hemos observado reacciones que van desde que inmediatamente lo desean cargar, acariciar, jugar con él. Hay quien inclusive se ha conectado por videollamada con sus familiares, con sus hijos, para mostrarles a nuestro coterapeuta, el perrito Harley El Tuerto. El objetivo es ese, propiciar un espacio de interacción que sea lo más libre posible para que haya esa descarga de tensión que se está generando, pues dadas las características de la pandemia. La experiencia realmente con Harley es gratificante, también para nosotros es un terapeuta, estando en nuestros procedimientos. Y pues realmente para nosotros ha sido conmovedora esta experiencia de ver esta interacción en momentos críticos. Te puedo decir que de primera instancia lo que pienso cuando estoy hablando de Harley es que me saca una sonrisa. A todos los que estamos en contacto con él, Harley manda un saludo, aquí está Harley ya descansando. ¡Gracias!